Pregunta para reflexionar o más fácil, para estar mucho más claro de lo que realmente queramos ser, hacer o tener. Mira, si te dijesen que en seis meses vas a morir, vamos a ponerlo más grave, que en tres meses vas a morir. ¿Qué haría en esos tres meses? ¿Estaría más tiempo con tu madre? ¿Te buscaría una novia? ¿Viajaría a otras ciudades o países? ¿Dedicaría más tiempo para ti y para tus seres queridos? ¿Comería todo aquello que te apetezca? ¿Trabajaría más horas? No lo creo que trabajaría más horas. ¿Ahorraría más dinero? Pues puede que sí, para estar bien en esos tres meses. ¿Te buscaría una novia para hacer eso todos los días? ¿Conocería o hablaría con esa persona que tanto temes? En fin, aquí lo importante es reflexionar sobre la vida. Pensar, bueno, pensar no, que no hay que pensar. Tú estás aquí hoy, pero no sabes dónde vas a estar mañana. Y por eso es que tenemos que ponernos una fecha. Es decir, pensar que en equitiempo nos vamos a morir, vamos a desaparecer del planeta Tierra y empezar a hacer todas esas cosas que realmente queremos hacer, que realmente nos apasionan. Como ir de vacaciones, comer más sano, leer ese libro que tanto deseamos, escribir ese manual, ese libro que tanto deseamos, hablar con esa persona que tanto queremos hablarles, pero no tenemos esa sagalla, ¿no? Comer esa comida que tanto deseamos, hacer esas cosas que tanto nos hacen batir el corazón, latir el corazón, etc. Quédate con ese dato, porque puede que...